Bienvenidos, continuamos con las lecturas de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 3, El Evangelio Eterno. La lectura para hoy, jueves 13 de abril, un movimiento misionero. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. En 1874, la Asociación General envió el primer visionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrews hablaba al menos siete idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de Memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. ¿Por qué enviaría a un hombre así a un lugar donde muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar a un hombre más capaz, que tenían un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus dos hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto, que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar a un mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no eran. Eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. Vamos a leer los textos de Apocalipsis 14.16, Hechos 1.8 y Mateo 24.14. ¿Qué similitud ves en estos versículos? Apocalipsis 14.6, pues ya creo que no lo sabemos de memoria y lo podríamos recitar. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hechos 1.8 nos dice, Mateo 24.14, dice, La predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas, con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora con más de 210 de los 235 países reconocidos por las Naciones Unidas. ¿Qué papel podrías desempeñar tú? ¿Y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Podemos ser copartícipes. En este momento, con el auge de la tecnología, podemos nosotros, a través de los medios que estamos utilizando, poder llevar estos mensajes y compartirlos a los demás. De una u otra forma, estos mensajes quedan guardados y grabados, y con la ayuda de Dios esperamos que lleguen a muchas personas y que a través de ellas muchos conozcan del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te pedimos que tu santo espíritu sea el que dirija nuestras vidas y que nos ayudes a hacer esos elementos de ese despertar de un movimiento misionero y llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludó su hermano y amigo, Víctor Manuel, y les invitamos a continuar viendo y escuchando nuestras lecturas de las lecciones de la Escuela Sabática. Sigan, comenten y comparten. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.